Este es el panorama que se registra en Quillacoyo, donde a partir de este lunes erige una cuarentena estricta, calles desiertas y comercios cesados con el fin de evitar la transmisión del coronavirus. Hemos hecho todo lo que es el recorrido por las áreas periferias, hemos estado por Bellavista, por Parso, hemos ido por Apote, por la Elías Meneses, hemos estado en Chulla, bueno en todo lado, la cuarentena estricta y total. Señaló que a pesar de todas las prohibiciones se arrestaron a 29 personas y se retuvo cuatro vehículos por infringir la cuarentena total, además de la clausura de varios locales que atendían con normalidad. Siempre hay personas que lamentablemente no entienden lo que es este tema de la cuarentena y cuidarse. Obviamente que la mayor cantidad de la gente está nomás en su domicilio, son pequeños sectores que están tratando de vender, hay gente que está en las calles, hay jóvenes que están en los campos deportivos, se les está deteniendo, se les ha conducido a la policía regional, ya obviamente que no se puede más decirles, por favor, ya no salgan, entren a casa. O sea, ya es un total desentendido, es que no les interesa a estas personas. Remarcó que durante estos días solo podrán circular vehículos de emergencia en Quillacoyo.